¿Qué es lo que hiciste por el triunfo? Así que eso nos da la tranquilidad de que hicimos un gran partidoto. Desde el punto de vista futbolístico, ¿qué notas que Ferro, en lo que hiciste en pretemporada, y este cuerpo técnico, le puede brindar a la gente? No, creo que este segundo partido, el primer partido local, sabemos que todavía es un campeonato largo. Lo importante era ganar hoy en nuestra casa, dejar los tres puntos acá, ser protagonistas. Somos conscientes de que podemos dar más, que hicimos un gran partido, que tuvimos muchos juegos, que para nada por la cancha no se logró, pero bueno, creo que nos vamos tranquilos y que hicimos todo bien. Esta es tu segunda etapa en el club. ¿Notás alguna diferencia en cuanto al torneo en sí, de cuando estuviste la primera vez, a este torneo? Sí, ha cambiado. Creo que cada año que va pasando va cambiando todo. Creo que hoy Ferro está puesto en un nivel muy importante en el Nacional B, por eso no lo dudé en volver, así que la verdad que ha cambiado para bien también en su momento, así que la verdad que estoy muy contento. Y la última de mi parte. Se te ve jugando de dos y Pablo de seis. ¿Eso va a ser rotativo o es algún esquema que está planteado medio así? No, el técnico lo dispuso así. Pablo por izquierda, yo por derecha. En un principio habíamos arrancado él por derecha y yo por izquierda, pero bueno, al técnico creo que le gusta más así, ve el equipo mejor así. Sí, 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 somos los dos, nos pusimos a hablar los dos también, hablamos con el cuerpo técnico, los dos estamos a disposición del técnico y bueno, hoy nos toca jugar yo por el lado derecho y por el lado izquierdo y estamos los dos cómodos. Muchas gracias, Rensolvete, lo mejor.